Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Gabriel Mecot, cirujano plástico y queremos hablar sobre algunas preguntas que nos han hecho en las redes sociales. Esta primera pregunta es sobre el uso de la faja. Básicamente es una pregunta dividida en tres y todas se resuelven de la misma manera. ¿Cómo sabemos los cirujanos cuál es la talla que se tiene que usar? Bueno, básicamente lo que hacemos es medir a los pacientes después de la cirugía. ¿Por qué? Porque antes de la cirugía tomamos unas medidas, pero esperamos obviamente que después de la cirugía éstas hayan cambiado entonces terminando la cirugía nosotros volvemos a medir y de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes es como escogemos el tamaño de la talla. Esta faja tiene que ser ajustada para evitar la inflamación, pero no tiene que ser tan apretada que vaya a causar una interrupción de la circulación tanto de la piel como de las extremidades. Entonces la faja no debe doler. ¿Cómo saber si está demasiado apretada? Porque va a empezar a lastimar. Como cualquier tipo de prenda que empieza, que se ciñe demasiado y empieza a lastimar en un punto específico, así pueden sentir ustedes si esta faja está demasiado apretada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Retirarla inmediatamente porque si no se hace esto entonces puede lastimarse la piel y puede hacerse una úlcera y perdemos ahí un área de piel. Si es unas mangas por ejemplo o a través de las piernas y empieza a sentirse adormecimiento, entumimiento o ven algún cambio de color, igualmente hay que retirarlas. ¿Por qué? Porque los cambios en la circulación se tienen que resolver muy rápido y si no lo hacemos podemos tener unas complicaciones que pueden ser bastante peligrosas. Entonces lo que ustedes tienen que estar como siempre es en contacto con sus cirujanos y de esta manera pueden estar platicando y ellos les van a indicar si realmente tiene que seguirse usando, si se tiene que cambiar la talla o definitivamente no hay ningún problema. Muy bien, espero que esto les haya servido, si ya saben tienen algunas dudas más pueden verlas en nuestras redes sociales y sin más nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.